es el tirado certero, si, el bueno, el coño de no tan lejos conéctate, conéctate no empecemos con las grasitas no se las conoce ni Romero ¿Dónde es esto? ¿me la de high? ¿por qué se suele con eso? porque me dan una poti una inyección cada vez que cojo una ¿os os tiró? aquí hay un tío, aquí hay un tío suena a un embarcadero no, más pa'lante ¿aquí hay otra pista? si, está muy cerca, está por aquí no, 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 ah vale, si hay que bajar pa'lante no me joda, tío, en serio ah, no, vale es que había perdido mi puta asha ya, pero no ostia, por donde subo vale, por aquí que te da cojo eh, como no me... o sea, es que está escondidita claro, claro, he saltado por el lado que no es y me he caído babado no, nada, vale no, 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 en verdad ya está veinte minutos de... de... de correr sin parar ¡amero ee! ¿qué estado donde podemos intentar pillar? tienes aquí una pala, eh, pongo el que le quiera pegar tranquilla, dale luz Vale, creo que lo tiene encima Yo creo que no Toma Que no lo tiene, ya Adiós Qué boca me ha pegado No quiero la barra, no quiero la barra Que da igual, que ahora te resuelva Muerta Mejor no perderla, sinceramente no importa Mira, tenéis aquí una Cadwell Bueno, pues quién las coge Hazme de igual Pero cogerlo, cogerlo antes que lo roben Nadie, no mire, no mire No hay nadie Al menos cerca no hay Queremos que ir hacia... Hacia el otro Vamos hacia el otro, venga Aunque no está descubierto Ay, qué ley, me da igual Yo como quiera El problema es que no está descubierto Pero bueno, pero sí Podemos Si va a salir por el agua Esta es la primera de la derecha Ah, Miguel, que no cabe A ver, por dónde Por este se puede salir Por la otra no Todo el mundo afuera ¿Para dónde hay que ir? Para el otro lado Vamos yendo como para cruce Si queréis Pues si no lo es muy mala Vamos a Arboleda Ojo los cuervos Hay cuervos en la bahía Sí, no Si solo tenemos un rayo Que nos chiva donde estamos Vale, para el otro lado Perfecto A mí aún me quedan 4 segundos Estoy por mirar aquí una, eh En este bosque Como quiera Cuidado ¿Nadie? Cuidado desde el carro Desde la derecha Surwest Puedes mirar tú, Miguel Y señalar dónde es el boss Exactamente Es que no, no No podemos mirarlo nosotros Porque perdemos las cargas Vale, vale Por lo menos para saber O sea, en esa casa no Es bajo tierra, eh Vale, vale Pero para descartar ¿Qué es eso, sabes? Estarán cubriendo, eh Más probable Echa un segundo ya Alguien Gente Sí, mira Gente en sur En sur muchísimos En sur muchísimos Sí Hay dos teams mínimos No son tres Son más Al menos sabemos que Donde el boss O sea, están los de abajo Sí, están los de abajo Y gente arriba Hay una ventanita abierta Pero has mirado también para atrás, ¿no? Sí De momento solo lo tenemos adelante Yo bajaría Pero no todavía ¿Y sabrías decirme más o menos A qué distancia estamos? No No, pues a la distancia De donde está el boss No sé Es que no El boss no lo veo yo O no lo he visto Sé que están todos En el mismo sitio O sea, hay unos abajo Y otros arriba Pero en la misma zona Básicamente ¿Y cuántos hay abajo? Abajo tres Y arriba Mínimo dos Están cerca del boss, eh Están del mismo Lo malo que estamos nosotros Aquí En todo el descampado este Como nos venga por la espalda Estamos jodidos, eh Adiós Tiro Un vistazo por detrás ¿Cuántos tiempos queda? Dos Uno ha muerto Han bajado yo creo Mira para abajo Jesús, mira Sí, han bajado Han bajado Son cuatro abajo Todos abajo Vamos, vamos, vamos Para el otro lado, ¿no? ¿No se puede bajar por aquí? Por aquí, por aquí Ya vale, por aquí Sí, sí, estoy aquí Baja, baja Estamos aquí, estamos aquí Miguel, soy yo Ahí abajo Estamos en otro vistazo Están cerca Están en 165 Vale Aquí a la izquierda Vente, vente, vente Para abajo Jesús Irán a subir por el otro lado No hay salida No han cogido el premio todavía No Ahora sí Vamos ahí, vamos ahí Pero ¿por qué voy yo primero? A ver, yo voy con el níper, ¿eh? Estoy aportando Espera, espera, espera Tira de nuevo Tira que viene Te cubro Buena esa Estoy por la red Poco el barril Madre Los barriles Uno al fondo Uno al fondo A la derecha No le he dado No le he dado Cuidado, eh Cuidado el pica ahí Uno al fondo, Miguel En la estructura de madera Nada No tengo segundo ya, ¿eh? Chiren aquí, chiren aquí Es posible que estén afuera Se están yendo Con todo el descaro del mundo Se han ido, eh, me da a mí Se van, se van, se van, se van Se van, se van, se van Buah, nos han quemado la puerta Tengo bomba de Batman Cuidado, que igual Yo estoy yendo No, se han ido a tomar por culo Se están yendo Me cago en 10 La puta vaya A por ellos Les podemos cortar el camino No, si, si, si Has enfatado a uno de estos quemaditos No, hombre Tiene detrás Queda, tiro No, no lo veo, eh Estaba en la casa, la blanca La blanca Mi nombrecito Hombre ¿Lo veo? Lo veo También No, no le he dado No, no le he dado Está por el bosque Tiro uno No, no le he dado Te va Si Morre, Miguel Ah, casi de fallo escopeta 1 tenéis que entrar, tenéis que entrar, estoy llegando, estoy llegando estoy yendo, estoy yendo como me da esos tiros es buena esa uno muerto dos muertos muerto, muerto ahora si, muerto todos ¿dónde está? que buena chavales a la de blanco la había metido yo los dos es pizolitas corre claro, uno de calaboz no ha salido yo lootea rápido lootea rápido loamos rápido el otro, el blanco donde está aquí hay uno el otro no me va a dar tiempo el otro no me va a dar tiempo no, el otro no me va a dar tiempo vamos 400 de bonus rico rico la puta 3 bueno bueno equipo eliminados yes y y y Gracias por ver el video.